hola muy buenas bienvenidos a otro vídeo más de días de lluvia y bata bien entonces continuando con el vídeo de la retro pri de la retro pi de la game boy hecha con con una raspberry pi nos vamos a abrir un poquito el tema del mando lo que vamos a hacer es utilizar las entradas que tiene la retro pri la propia raspberry pi para cablear una serie de botones y en base a ello luego configurar por medio de un programita y que lo detecte como si fuese un teclado o un joystick vale entonces vamos a ver vamos a ver por aquí en base digamos al cableado de la raspberry tenemos aquí enfocamos un momentito ahí está bien tenemos las entradas que ahora os las enseñaré físicamente pero estas son las entradas del conexionado que tiene tiene todo este pineado tres voltios con 3 voltios entrada o salida input output 2 3 4 masa 17 tal tal 3 voltios 5 voltios no usables y demás bueno pues aquí hay un ejemplo de cómo se puede configurar un joystick aquí pondríamos la masa para el joystick el común que sea un cable de masa adquiríamos el cable de arriba perdón el de abajo el de arriba el de izquierda y el de derecha los cableando estos cinco hilos tendríamos este hilo tendría que ser común en todos ellos no voy a explicar un poco electrónica porque no ahora mismo yo creo que se puede explicar con otros vídeos y se puede mirar mucho por internet es un cable de masa es el cable común para todos los pines y luego el otro pin del pulsador pues sería estos cuatro vale y luego aquí hace una configuración de pire bueno el botón a que sería el de disparo o el de salto con el 23 y aquí hace pues bomba alternativo alt que sería el 7 bueno pues yo aparte de todos estos lo que ha hecho ha sido es usar unos jemper unos jampers sin tener que soldar nada y tal dos pica estos dos para este sea masa esta masa para este los botones también tiene que tener masa vale y que más que más os iba a comentar y luego yo lo que he hecho ha sido es añadir en este 3 y 4 y añadió otros dos botones más que sería el select y el estar de la gama web porque si recordáis la gama hoy tiene el joystick una cruceta botón a botón b y luego el select y el estar bien pues yo he hecho yo he hecho esto exactamente aquí he hecho mi cruzeta arriba abajo izquierda derecha en mi botón a mi botón b mi select y mi start simulando digamos lo que sería antes de hacerlo con la propiedad me voy antes de romper nada pero bueno lo voy a probar aquí y todos esos cables van aquí a la raspberry a a ver si lo enfoco aquí esto sería digamos el esquema a la que se ve todo enmarañado no se ve bien pero serían los puntos donde soldaríamos ahí nos lo haríamos cada hilo vale y después de eso tenemos que hacer luego una configuración tenemos que irnos a un programa que nos bajaremos ya os diré cómo bajarlo y demás que es el bueno aquí tenemos la página perdón que no lo veis el retro game vale vamos a abrirla en una nueva ventana y es un programa hecho en C lenguaje C en el que bueno pues nos bajamos el programita desde aquí desde este enfoca más gente ahora desde ese botón y nos bajaremos todos estos ficheros después de bajarlo lo metemos en la raspberry en nuestro nuestro home por ejemplo ahora lo veremos y lo que tenemos que hacer es bueno pues editar el fichero C pues con vuestro editor favorito aquí el nano yo lo he usado con el VI soy de la vieja escuela y tiro con el VI todavía me gusta más y en la línea 111 sería esta línea nos encontraríamos esto por defecto entonces aquí nos dice que el pin de entrada 25 aquí se hace la asociación entre el pin utilizado físicamente con la tecla del teclado o sea estamos simulando un teclado entonces que hacemos izquierda derecha arriba y abajo usamos la entrada 25 9 10 y 17 eso corresponde a lo que que veíamos aquí antes que es arriba 10 abajo 17 izquierda 25 y derecha 9 derecha 9 bien y luego nos coge los botones left control o sea el control botón control izquierdo que de nuestro teclado sería 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 éste y luego el alt el left alt que sería el al de la de la izquierda vale yo lo que he hecho ha sido es añadirle otros dos botones más donde justo aquí debajo tiene que estar antes de esto antes de este fin de hoy va antes de esta línea del menos uno menos uno vale y he añadido dos botones más que son el del select y el control que no sé cuál es así le dao el 5 que es para meter las monedas en el mame y el start le dao el botón número 1 que sería el de el de player 1 de la del mame pero bueno eso depende en cada emulador habrá que luego configurarlo entonces después de haber hecho todo este cableado vamos a encender nuestra raspberry y la he puesto aquí empieza a arrancar bien y aquí me está arrancando bueno con los interfaces esto lo tengo que dar una vuelta porque todavía está muy verde vale pero está después de una actualización que he hecho con los menús pues bueno me ha salido de esto que es sin sin los gráficos entonces ya pulsando con izquierda y derecha puedo moverlo porque porque yo ya configurado entonces lo que voy a hacer es voy a enseñaros cómo lo he hecho me voy a estar y me voy a configurar input entonces cuando arrancamos y por primera vez nos va a salir esto no se ha detectado ningún paz no hay nada entonces pulsa el botón a de tu dispositivo para configurar entonces yo lo que hago es voy a mantener el botón a de mi joystick lo mantengo y me viene aquí configuración keyboard entonces me dice oye defineme arriba abajo izquierda derecha entonces lo que vamos a hacer es arriba pulsamos arriba vamos a ver pulsamos bien ya me he cogido la tecla de arriba bien es la que he configurado en el en el fichero es lo mismo que he configurado aquí le he dado a la entrada 20 perdón a la entrada 10 al botón que está en la entrada 10 y me ha hecho arriba bien perfecto vamos a darle abajo vamos abajo abajo bien y vamos a seguir con la izquierda y con la derecha y hacemos izquierda vale derecha botón a vale mi botón a es este botón a vale me dice que es left control bien perfecto es lo que hemos definido y botón b left alt guay y ahora tenemos el 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 start y el select vamos el start ahora yo he dicho que el start era el 1 bien que hay 1 perfecto y el select es el 5 perfecto que hay 5 y luego tenemos dos botones aquí que todavía los estoy pensando de qué manera realmente los necesito que son página arriba y página abajo que no sé hasta qué punto los voy a necesitar entonces que voy a hacer en el teclado inalámbrico que teníamos conectado a la raspberry le voy a dar a la U y a la J a la U y a la J y el ok bueno pues le voy a dar a la A ok ya está perfecto ya tenemos configurado ya nuestro nuestro equipo nuestro joystick entonces lo que vamos a hacer es eehh aquí abajo siempre nos pone una chuleta que es start es close a select y la excursor es el moverse pues le voy a dar al botón de start que hemos configurado antes close para cerrar este menú y ya está ya estamos en el en nuestro menú entonces nos podemos mover con nuestro joystick ahí va que bien ahora lo que hay que hacer es vale ya tenemos nuestra interfaz controlada desde un joystick hasta cierto punto ya tenemos lo básico vale podemos irnos por ejemplo a a a ver a que me voy a que me voy tenía un juego vale y nos pone start es menú a select y crow vale pues le voy a dar a la A botón A y nos dice que tenemos un juego Legend of Zelda vale pues aquí nos vuelve a actualizar y le vamos a dar a el botón A que es lanzar pues vamos a lanzarlo A y nos lanza el juego ahí va nos están lanzando venga me voy por supuesto acordaros de que la game boy era un monocromo entonces claro el juego lo está simulando en un TFT en blanco y negro entonces este es el comienzo de de este juego de Zelda vale aquí ya hemos entrado al emulador entonces claro la definición de botones que tiene este emulador habrá que adaptarla a lo que tenemos aquí entonces posiblemente los cursores no haya que tocar para nada pero claro el emulador no sabe que es este botón ni sabe que es este ni este ni este entonces tendremos que ver dentro del emulador cómo hacerlo pero bueno eso es otro momento en otro vídeo ahora voy a retomar el fichero vale voy a salir con el escape que creo que con el escape salimos eso el teclado y vamos a dar a la tecla F4 para irnos al modo de comandos vale entramos al modo de comandos venga bajete uy que he hecho yo fallo técnico no sé se ha quedado un poco tonto no hace ni caso bueno pues aquí por desgracia la bestia zascas vamos a ver el fichero mientras se ha terminado de arrancar este fichero después de editarlo habrá que ponerlo que se lance en el arranque o te dice luego, después de editar el fichero C ahora hemos editado el fichero C pero tenemos que generar un ejecutable entonces para eso simplemente tenemos que decir make y el nombre del fichero C pero sin la extensión y eso nos va a generar un un fichero retro game le daremos permisos de ejecución 755 y demás y aquí nos dice cómo añadirlo a la ruta de arranque bueno, aquí nos dice que editemos, creemos con nuestro editor perdón, en mi pulso en etc udef rules.d que creemos un 10 retro game roles y dentro de él añadamos esta línea y luego podemos ejecutarlo como maestro con sudo y retro game para ver que se lanza y dentro del fichero etc-rc.local añadiremos esta línea que es para lanzarlo en modo background el ejecutable que hemos probado que funciona y lo relanzamos hacemos un sudo reboot la raspberry para ver que en el arranque también se hace con un ps podemos ver ps espacio menos pp grep podemos y luego espacio retro pues podríamos ver el ejecutable bien, esto ya ha terminado de arrancar mientras yo estaba hablando vamos a ver el f4 bien ya estamos aquí en el símbolo del sistema bien, pues lo que os decía un ps espacio ps-e-f pipe a ver cómo era la pipe que no la pillo aquí ps-e-f retro ay, no la puedo es que en este teclado la pipe necesito el alt-gr y no lo tengo pero bueno creerme, por favor ls-l ahí tengo un directorio que se llama retrogame td retrogame retro el es espacio menos l y ahí tenemos nuestro retrogame c y el ejecutable y le hemos dado permisos 7 7 4 y 1 5 7, 5, 5 rx es 5 y rwx es 7 editamos el retro para que lo veáis retro.c enter y nos dirigimos a la línea 111 y como os comentaba en esta línea he añadido el 3 y el 4 que van al 5 y al 1 ya le he puesto un comentario que pone the select start y créditos para el play 1 y tal pero bueno esto lo tendré que ir luego adaptando haré más comentarios para que cae en cada emulador sea una cosa aquí arriba hay otros pero esto no hagáis caso sería esta parte de aquí después de hacer todo esto de editarlo guardaríamos por supuesto el fichero yo voy a salir sin guardar y escribiríamos maque maque retro game lo voy a compilar de nuevo no, bueno está ejecutándose ahora mismo y sub to date bueno ya está actualizado perdón ya está compilado y está actualizado ya y bueno pues hasta aquí digamos el control de joystick ¿vale? nos vemos en otro en otro vídeo venga hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver